Amigos de Expreso y La Razón, estas son las noticias más importantes hasta el momento. Yo soy Cecilia Ortiz y esto es En Corto por la Mañana. Consuman tijeretazo a Tamaulipas. Los diputados de Morena, Partido de Trabajo y Partido de Encuentro Social apresuraron la aprobación en lo general del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, que incluye reducciones para el Estado por más de 7.200 millones de pesos en diferentes rubros. Pide Congreso mantener IVA al 8% en la frontera. Recortes afectarán al proceso electoral, afirma INE. En entrevista con Expreso, la presidenta de la Junta Local del INE en Tamaulipas advirtió que el recorte planeado por la Federación obligará a suspender programas de promoción. Ayer, otro pico de COVID. Se reportan 146 nuevos casos. Sufre, diputada, una embolia en plena sesión. Nombran a cinco nuevos directores. El Cabildo de Vitoria aprobó ayer la llegada del nuevo tesorero y contralor del municipio. Suspende Suprema Corte de Justicia de la Nación acuerdo contra energía eólica. Señala FGR a Enrique Peña Nieto, de traidor. En la solicitud de orden de aprehensión contra el Misbidegaray, la Fiscalía General de la República apunta que el expresidente fue el orquestador de un plan que derivó en los delitos de traición a la patria y cohecho. Muere abuelita en volcadura. Una familia que viajaba de Reynosa a Pánuco, Veracruz, y debido al exceso de velocidad, se accidentó cerca de Soto de la Marina. Uno más, choca, huye y lo atrapan. Hasta aquí las noticias. Sigue pendiente de toda la información que tenemos para ti en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.